Somos el productor de piña más grande del país, por lo que cada día tenemos que hacer lo mejor para que nuestras piñas salgan con la mejor calidad a los mercados exteriores. Todo el productor de piña grande tiene que pensar en producir para exportar. Esto te da la garantía de tú tener una entrada constante el año entero, de que tú produces todo el año, las 52 semanas del año, y las 52 semanas del año tú vas a vender, vas a exportar, siempre y cuando lo hagas con la calidad que requiere el mercado donde va. La experiencia de nosotros ha sido que en los últimos años hemos logrado pasar un 70% de las ventas de la empresa todo el mercado internacional. Trabajamos en el posicionamiento de nuestros productos en los mercados internacionales y verlo crecer es como un bebé, una gran satisfacción. Y donde también podemos enseñar al mundo que República Dominicana tiene potencial para llegar a donde tiene que llegar. Y puedo trabajar con toda la calidad que los mercados internacionales requieren. Yo recomiendo a quien quiera producir para exportar, hacerlo con la mayor calidad posible, ya que el mercado exterior es muy exigente y un productor que no produzca la fruta con la calidad que requerimos, va a dañar la marca país. Al exportador dominicano los invito a que realmente hagan el esfuerzo de posicionarse porque este es el momento de poder hacerlo. Tenemos una oportunidad, una puerta abierta para llegar al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!